Se lanzó la primera campaña de vacunación del ganado bovino de este año y las autoridades de la Asociación Rural del Paraguay y Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, SENAXA, advirtieron a todos los ganaderos que no habrá tolerancia para los que incumplan con sus obligaciones. Esto se debe a que a finales de 2011 e inicios de 2012 hubo un foco de fiebre aftosa y Paraguay perdió temporalmente su estatus de país libre de la enfermedad con vacunación, lo que implicó el cierre de mercados y millonarias pérdidas. Por ello, reiteraron que ante cualquier incumplimiento, la ley permite que se intervenga el establecimiento, se vacune a la fuerza a todos los animales con costos para el propietario y una fuerte multa. Dijeron que para esta campaña de vacunación se prevé la inmunización de 14 millones de arreces bovinas aproximadamente y ya tienen las dosis tanto de producción nacional como importadas. Además, informaron que el resultado final de las exportaciones en el año 2013 trajo un récord de divisas de 1.333.381.900 dólares, tal y como se había anunciado antes de fin de año.